Y aunque hoy no se vendieron reservas para mantener el precio del dólar, tenemos que hablar de una inflación que sigue preocupando. En las últimas semanas les contábamos que la inflación del mes de julio había sido de 2,2%, que venía bajando, pero obviamente esto no contempla de acá a futuro la devaluación que se vivió en los días pasados. ¿Qué datos tenemos? Bueno, los de la canasta básica, que de alguna manera van regulando el poder adquisitivo de la gente y si se consideran pobres o indigentes. Vamos con los números de la canasta básica total de acuerdo al INDEC. En julio, una familia tipo de madre, padre y dos hijos, o de dos adultos y dos menores de edad, fue de 31.934,44 pesos. Eso es lo que necesitó para no ser pobre. 2,5% más que en el mes anterior, que hablamos del mes de junio, y un 58,6% más que en julio del 2018. Hablamos entonces de la escala interanual. La canasta básica total, como decíamos, incluye los servicios. ¿Qué pasa con la canasta básica alimentaria? Esa que divide la línea pobreza e indigencia. Bueno, en el mes de julio, una persona para no ser indigente, también hablamos de una familia tipo de dos adultos y dos menores, necesitó 12.773 pesos con 78 centavos para no ser indigentes. Lo que significó un 2,9% más que en junio y un 57,3% si tenemos en cuenta la variación interanual. Estos son los números que al final de cuentas terminan por afectar en la economía doméstica y lo que hace, obviamente, que el elector vaya a decidir su voto pensando en la economía. ¡Gracias!